Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo, todavía no queremos sacar deducciones apresuradas, porque se está en el medio de la investigación. Nos queda realizar, como ustedes verán, vamos a iniciar ahora un recorrido con más de 180 efectivos policiales que vamos a traer. Vamos a hacer participar no sólo a la montada, a los grupos especiales, sino que va a venir también gente de la escuela, la escuela de agentes que ha egresado. Los vamos a poner y repartir en una cuadrícula con el fin de que realmente el rastrillaje que se haga en el lugar sea un rastrillaje óptimo y que no deje ningún tipo de dudas como para que ocurra lo que ocurrió el día de hoy. Yo lo que les puedo decir es cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo. No sólo vamos a traer dos drones para que hagan un recorrido, sino que estamos analizando si a través de una avioneta, como se hizo en la búsqueda cuando se generó el robo al correo de Telsen, en la búsqueda de las personas, vamos a poner una avioneta para ver si podemos llegar a divisar algo desde la altura, más todo el personal que vamos a poner de campo. Lo que sí les digo es que vamos a cerrar lo que es la zona. No vamos a permitir el ingreso de absolutamente nadie porque cualquier ingreso y cualquier movimiento puede llegar a generar un entorpecimiento por destrucción de una prueba. Lo que sí les digo hasta el momento es que es preocupante que en menos de seis meses nosotros tengamos dos situaciones que son muy parecidas. Personas desaparecidas en las cuales lo único que nos dejan son indicios, circunstancias que nos hacen presumir delitos violentos, pero todavía no tenemos los elementos. Las horas son extremadamente importantes. Usted sabe que este tipo de eventos, la mayoría de los datos se pierde cuando ya traspasamos las 48, 72 horas. Entonces, tenemos todo el tiempo ajustado y vamos a poner toda la energía como para conseguir tener los elementos que nos lleven a la verdad. Lo que tenemos al presente son elementos que nos hacen sospechar de que ha existido algún daño físico y que tenemos una persona desaparecida. ¿Con los familiares de este joven buscado? Con la única persona que recién se acercó fue el padre de la persona que estamos buscando y nadie más. ¿Cómo se llegó a este lugar? ¿Quién aportó el dato? El dato lo aportaron familiares de la familia León, el cual vinieron a realizar un trabajo de rastrillaje y ellos son los que han avisado a la brigada de investigaciones según lo que me narraba una de los familiares de León. A partir de este momento ha quedado relevado, hemos sacado de su puesto de trabajo a todo lo que es la estructura de la brigada de drogas de la ciudad de Puerto Madryn, va a asumir, a partir de este momento está asumiendo el subcomisario Salamín como encargado de dicha brigada y vamos a realizar un trabajo extremadamente concienzudo con el cual yo ya me comuniqué hoy con el juez Geralt en la mañana como para tener una reunión tanto con él como con los secretarios penales para cambiar la metodología de trabajo que vamos a tener. Lo propio estamos haciendo en forma permanente con la fiscalía ordinaria, con el jefe de fiscales me he reunido la semana pasada, vamos a seguir reuniéndonos porque realmente nos estamos dando cuenta de que hay una falencia muy importante y la tenemos que ajustar. Y no tenga ninguna duda que lo vamos a hacer en muy corto tiempo. ¿Este fue el detonante o ya se venía pensando? No, yo ya venía trabajando con todo este tipo de circunstancias. ¿No había conformidad? Es que en realidad en lo que es materia de seguridad nunca uno tiene que tener conformidad. El delito va mutando, van cambiando las formas, va, lamentablemente es el término, va progresando y se va modernizando y se hace cada vez más difícil. Si nosotros no tenemos una estructura que realmente se adapte y sea rápida a los cambios que genera el delito y lógicamente siempre vamos a estar muy por detrás y estar muy por detrás es generar víctimas. Lo que menos queremos son víctimas.